El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en el pleno celebrado este jueves el calendario festivo correspondiente a 2025, un documento en el que se han fijado como fiestas locales de carácter tradicional el lunes 23 y el martes 24 de junio, Día de San Juan. De esta forma, la capital alicantina dispondrá de un largo puente de cuatro días para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de los Días Grandes de Hogueras, fiesta declarada de interés turístico internacional. Asimismo, la ciudad contará con otro puente festivo de cuatro días en Semana Santa, que abarca desde el viernes santo 18 de abril hasta el lunes de Pascua 21 de abril, ambos incluidos. Con la aprobación definitiva de las fiestas locales alicantinas, hemos querido salir a la calle para saber si los ciudadanos tienen pensado aprovechar los dos puentes festivos que ha aprobado el Pleno Municipal. Bien, 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 ¿no? ¿Se quedaría en Alicante las fiestas de Hogueras o sería? Me iría. ¿Dónde? Pues donde sea, más tranquilidad en otro lado. ¿Sí? Sí, pues porque si estás aquí todo el año, pues te interesa irte a un sitio más tranquilo. Otra de las grandes fiestas más tradicionales de Alicante, la Romería de la Santa Faz, se celebrará coincidiendo con el festivo nacional del primero de mayo. Paralelamente, la disposición de los festivos nacionales y autonómicos para 2025 va a permitir que los ciudadanos disfruten de puentes festivos como el 6 de enero, que cae en lunes, la Virgen de agosto, que cae en viernes, el largo puente de octubre y el de diciembre. Pequeñas ventanas que brindarán oportunidades únicas de desconexión para que los ciudadanos puedan disfrutar de un merecido descanso.